Mi familia está conformada por mi esposo, mis dos niñas y yo. Somos una familia tradicional, normal, hasta cierto punto normal, muy bien organizados. La familia Solís García trata de navegar en un mundo normal después de que dos de sus miembros fueran diagnosticados con autismo en abril del 2020. Y todo empezó con la niña menor, quien entonces tenía dos años. Valeria empezó con un retraso en el habla. Cuando ella empieza a tener una bastante diferencia entre los niños de su edad en cuanto al lenguaje, encienden esos foquitos rojos que indican que tenemos que buscar alguna asistencia extra para sacarla de ese bache que nosotros pensábamos que era solamente un bache. La niña tomó sus clases de lenguaje, pero al no mejorar, decidieron que fuera evaluada para saber si tenía autismo. Pero el psicólogo les dio más respuestas de las que estaban buscando. El psicólogo me pide una pausa y me pregunta, ¿en verdad quieres saber por qué tu niña tiene esa conexión contigo? Y pues mi respuesta fue, obviamente, es mi hija. No me dijo, ¿hay algo más? Le dije, pues, lo que sea, dímelo, porque yo necesito aprender. Dijo, la manera en que te comportas, la manera en que me hablas, el tono de tu voz, la manera que describes, el hecho que, ¿cómo me saludaste? Dijo, yo estoy 99% seguro de que tú eres autista también. La opinión del doctor paralizó a Tania por unos momentos. En ese momento que él me lo dice, sentí que mi cerebro hizo esto. Sentí que todas las piezas se ensamblaron y sentí que eso era el eslabón que faltaba en la cadenita de mi identidad, porque siempre fui diferente. Luego, ella accedió a que la evaluaran ahí mismo. Y así fue como ambas fueron diagnosticadas con autismo. Desde ese entonces, Tania no solo se ha dedicado a buscar ayuda para su hija, también tiene una misión. Yo no me puedo estancar preguntando el por qué, me tengo que enfocar en para qué. Y si yo puedo hacer la diferencia en muchas personas, es un viaje que también quiero empezar porque hay mucha desinformación. Hay mucha ignorancia. Y me dio mucha lástima darme cuenta que todo el material que yo he leído y que sigo leyendo hasta la fecha es en inglés. Su mente es ayudar a quienes no saben por dónde empezar cuando reciben el diagnóstico, ya sea por no tener la información o por no tenerla en su idioma. Y enfocar en que estos niños autistas muchas veces tienen capacidades diferentes, pero son capacidades extraordinarias. Saben hacer muchas cosas. Tania ya ha dado varias charlas a padres de familia. También tiene varias colaboraciones en asociaciones internacionales y dice que le falta mucho por hacer. Y agrega que hay algo que resaltar en el mundo del autismo. Es importante mencionar que el autismo no se cura. No hay una ciencia, no hay un... Ahorita que estamos haciendo esta entrevista no hay cura del autismo, pero hay recursos. Para 12news.com en español, Yolanda García. ¡Gracias! ¡Gracias!